Acá estamos organizando para el Día del Niño, hay una campaña de medias y canzoncillitos y bombachitas de dos años a doce años, después juguetes, alimentos no procederos y bueno, todo lo que se pueda, todo bienvenido sea. Qué lindo, recordemos a toda la audiencia que aquí en el merendero ustedes dan la leche a todos los chicos del barrio que hace poquito estuvieron también pidiendo colaboración en lo que se pueda, vos le haces la leche, algunas tortas, gallecitas y demás y van a hacer un festejo especial el domingo aquí en la Plaza del Frente. Sí, vamos a hacer un domingo especial para los chicos que nunca tuvieron, la verdad que estamos muy contentos, van a venir murgas, motoqueros, lluvias de chocolate, bueno, de todo, un poquito, payasos, así que los chicos están felices, juguetes, vamos a ver si para todos, caramelos, golosinas, todo, todo, todo. Bueno, y le estoy pidiendo yo si alguno puede colaborar, este bienvenido sea. La campaña es de, ya te digo, de medias, canzoncillitos, bombachitas, lo que más se precisa en este tiempo. Y bueno, y después... Miriam, ¿dónde la gente puede colaborar? En caso de tener, si ahora dice, bueno, Bárbara, yo voy a ir a comprar algún calzoncillito, alguna bombacha, medias o juguetes para los chicos, ¿dónde los pueden donar, traer, llamarte? Bueno, me pueden traer acá al ProCasa 1, Casa 7, El Tropezón, que está entre Navarro y Chaparrauge. Bien. Sino Figueroa y Figueroa y Lisandro La Torre. Es un pasaje que está en el medio. Perfecto. Ahí estamos nosotros, que es, bueno, acá en nuestra casa, que de acá le damos a los chiquitos la merienda, tortas, masitas. O sea, que recibís todo. ¿Y algún teléfono querés dar? Sí, 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 sí. Te doy el mío y el de mi esposo, ¿sí? El mío es 02-54-90 y el de mi marido es 21-61-55. Perfecto. Miriam, ¿cómo viene hasta el momento la colecta de cosas? Gracias. Hasta el momento le doy gracias a Dios por toda la gente que se está poniendo. Es una movida impresionante, viene perfecto, viene re bien. Bueno, pero no sabemos cuánta cantidad de chiquititos van a venir y estamos medio inquietos por eso también. ¿A partir de qué hora el domingo se festeja el Día del Niño? Bueno, vamos a empezar nosotros a las 14 porque queremos adornar bastante en la plaza, globos, bienvenidos, todos que nunca han tenido y así que a las 15 horas ya vamos a decir que sí, que ya se empieza. Arranca con música y todo. Con música, todo. Músicas, murgas, todo, todo. Payasos, de todo, motoqueros. Así que va a haber de todo. Lluvias de chocolate. Buenísimo. Esperemos que esté lindo el día, lo único que falta. Sí, sí, eso. Esperemos que esté lindo el día, ¿viste? Bueno, y agradezco a toda la gente de que se quiera acercar acá a mi casa, ver, porque mucha gente quiere ver cómo se trabaja, cómo se organiza uno, todo. También está invitado. Puede estar, todos, la gente está invitada. ¡Gracias!